Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Lucas, San Lucas. El evangelio tan importante es el tercero que se escribe, el primero es Marcos, luego Mateo y luego San Lucas. Estamos en un orden cronológico, recordemos, y aquí estábamos presentando algunos de los elementos y características especiales de este evangelio. Entre ellos decíamos que siempre el valor de la oración es una de las características importantes dentro de este evangelio de San Lucas. Así también el servicio y el servicio sobre todo a los pobres, decíamos. Posteriormente estábamos hablando del lugar que ocupa la mujer, sobre todo, en cuanto a su dignidad. Este también es otro de los elementos que tenemos que tener muy en consideración y cómo Lucas lo lleva adelante. Y puesto que San Lucas se dirige principalmente a creyentes provenientes del paganismo, subraya que la salvación ofrecida por Jesús no es sólo para los judíos. Y esto es lo que nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo, que es la universalidad. Lucas está preocupado en este sentido de decir que el evangelio, el evangelio, la buena noticia es de todos, ¿verdad? O sea, no viene simplemente para ese pequeño grupo. Nosotros somos iglesias, somos católicos en ese sentido. La catolicidad, lo católico significa lo universal, es decir, para todos. No podemos encerrarnos en una pequeña secta, mirando simplemente nuestros intereses o aquellos deseos que tenemos nosotros simplemente. Bueno, entonces por eso que se enfatiza y Lucas enfatiza y subraya que este evangelio se está abriendo para todos, no es simplemente para el judaísmo. Recordemos que Lucas es también discípulo de San Pablo y San Pablo se abrió a todos, al mundo romano, al mundo griego principalmente cuando comienza. Y así entonces tiene también muchas dificultades, ciertamente. No es que todo le fue dulce de leche y caramelo y chiclementa para San Pablo. Pero después tenía que también, una vez que fue convenciendo a tantos griegos o a tantos judeos, cristianos también, que estaban también en la Grecia, que tenían una influencia griega. Ciertamente había también una gran posibilidad y una gran apertura en el mundo griego. Estamos en el occidente, estamos en ese pensamiento también donde se utiliza mucho el aspecto de la razón. de lo que significa la manifestación de Dios, pero en la vida del hombre, lo que significa verdaderamente la encarnación. En el mundo griego este punto de la encarnación era uno de los elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad? Porque es el Dios, ¿verdad? Que entra en la historia del hombre. La fuerza y la gracia de Dios no es una cuestión mágica, ¿verdad? Sino que la fuerza y la gracia de Dios es para que el hombre se pueda realizar. ¿Por qué? Y esto es lo que nosotros entonces estamos entendiendo cuando hablamos de este mundo griego y cuando estamos hablando principalmente entonces de la acción del Espíritu de Dios en la vida del hombre. Y entonces por eso es que él devuelve mucho también y subraya tanto la dignidad de la mujer como también hace entender que la dignidad de los paganos, la dignidad de aquellos que no conocían a Dios, y entonces ahora también para ellos está abierto el camino de la salvación. No viene simplemente para un grupito. No somos sectarios, somos católicos en este sentido, ¿verdad? Y entonces, todos incluidos así, los gentiles, todos han sido invitados por Dios a participar de su amor íntimo y misericordioso. Y aquí es donde él utiliza al hablar de ese amor íntimo, de ese amor misericordioso, con muchos elementos que va utilizando Lucas para demostrar ese gesen, esa misericordia, o incluso ese rajamín, ¿verdad? O sea, ese amor entrañable que sale de Dios, que se manifiesta. Y así entonces las acciones de Jesús, siempre mirando a la necesidad del pobre. Pero ya dijimos que aquí la pobreza es bien amplia y es general, integral, digamos que es mejor aún, ¿verdad? El aspecto espiritual y del aspecto también económico, real, concreto, ¿verdad? Entonces, aquí Lucas insiste en este aspecto, pero ¿esto por qué se da? Y porque justamente hemos entendido cuál es el Evangelio de Jesús. Bueno, vamos entonces a algunos datos generales dentro de esta macroestructura que nosotros estamos haciendo con nuestro curso bíblico al iniciar el Evangelio de San Lucas. Algunos datos generales. En primer lugar, este Evangelio está escrito alrededor del año 85, decíamos, después de Cristo, entre el 80, 85. Recordemos que más o menos en el 90 se escribirá San Juan. Bueno, nosotros habíamos estudiado ya San Marcos, comenzamos con San Marcos. PNP Yaceno, PNP Yaceno, PNP Yaceno, si quieren conocer algo más de San Marcos, vayan, este, Añan de Yarañe, Nuevo Testamento, a través de YouTube, en nuestra biblioteca virtual. Ahí ustedes van a encontrar todos los cursos anteriores, ¿verdad? Del curso número uno, ¿verdad? Y vamos por ahora, vamos a ir mirando, vamos a ir conociendo y así nosotros podemos ir aprendiendo, ¿verdad? Es importante conocer, aprender, dar pasos bien concretos, ¿verdad? En la vida del cristiano. Y por eso, Marcos, más o menos entre el 60, 70, entre esa década, luego San Mateo, que vuelve a releer y tiene sus elementos que se le pone a disposición y comienza a reflexionar y él escribe a una comunidad judeo-cristiana, es decir, a muchos que conocen verdaderamente el judaísmo y por lo tanto toma muchos, toma muchos elementos del Antiguo Testamento, de la Tanakh, Torá, Nebín, Ketuvín, y entonces Moñé, Ayepa, y le hace esa interpretación, como decían los profetas, como decían el Antiguo Testamento, y así sucesivamente. Y luego nosotros encontramos, ¿verdad? Lo que viene a continuación, que sería San Lucas. Entonces, si Mateo escribe entre el 70 y 80, ahora le tenemos a San Lucas, el tercer evangelista, dentro de lo que nosotros le llamamos los evangelios sinópticos, es decir, haciendo una sinopsis, una comparación, queremos ir, es en donde A lleva uno a uno, uno se da cuenta que tiene mucho de parecido, quiere decir que uno leyó al otro y luego, de acuerdo a su contexto histórico o la realidad que estaba viviendo el grupo, el destinatario con quien está escribiendo, ciertamente que comienza a reelaborar el mensaje, lo esencial entonces del evangelio. Pero es la iglesia, es la comunidad que reflexiona, que entiende qué es ese evangelio, qué es ese mensaje y qué es lo que debe comunicar al pueblo, a la gente. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Francisco y Benedicto han afrontado casi a la vez la cuestión del matrimonio entre personas homosexuales. El Papa en el avión de regreso de Eslovaquia sostuvo las leyes civiles sobre uniones gay, pero aclaró que el matrimonio es entre hombre y mujer. Estas son leyes que cercan de ayudar a la situación de tanta gente, de orientación sexual diversa. Y esto es importante, que se ayude la gente en esto, pero sin imponer cosas que, por su naturaleza, en la iglesia no van. También Benedicto XVI acaba de afrontar el matrimonio entre personas homosexuales. Lo hace desde una perspectiva complementaria, con este texto profundo y razonado, difícil de resumir en un titular. Lo ha escrito en abril y abre este libro con una recopilación de sus discursos sobre Europa, que se publica ahora en Italia. El Papa Emérito no se detiene en los elementos morales del matrimonio homosexual, sino en las consecuencias antropológicas. Dice que hasta ahora todas las culturas consideraban obvio que la unión del hombre y la mujer servía a la transmisión de la vida y que esta certeza se alteró con la llegada de la píldora, pues separó la fecundidad de la sexualidad y se equipararon todas las formas de sexualidad. Según Benedicto, separándolas, la persona se convierte en un producto planificado y deja de ser un don. Y todo lo que se produce también puede destruirse. Benedicto XVI dice que la pregunta de fondo que plantea el matrimonio homosexual es ¿Quién es el ser humano? Es decir, si el ser humano es un don de Dios o un producto que otras personas confeccionan. Concluye recordando que igual que el ecologismo reconoce que la naturaleza marca un límite que no podemos ignorar impunemente, el hombre también posee una naturaleza que le ha sido dada y negarla conduce a la autodestrucción. El aborto es más de un problema. El aborto es un homicidio. El aborto es sin mezze palabras. El aborto es una vida humana. El aborto es un hilo. El aborto es una humanidad. Científicamente es una vida humana. Segunda pregunta, ¿es justo afetar a un sicario para resolver un problema? Durante la rueda de prensa en el avión, el Papa respondió a una pregunta sobre si los políticos que apoyan leyes pro-aborto pueden recibir o no la comunión. Dijo que él nunca se ha encontrado ante ese dilema. No sé si ha venido alguien que era en esta condición, pero yo no he refutado la Eucaristía. Esto es la prensa. Pero no he estado consciente de haber davante a mí una persona como la ley describe. Explicó que una vez dio la comunión a una mujer y que luego ella le dijo que era judía. Francisco explicó teológicamente qué es la Eucaristía, subrayando que no es un premio para personas perfectas. La comunión es un dono, un regalo. La presencia de Jesús en la Sua Chiesa y en la comunidad. Esta es la teología. No. Poi, coloro que no están en la comunidad no pueden hacer la comunión. Como esta señora ebrea, pero el señor ha volido premiarla. El Papa abordó también la cuestión del aborto. Dijo que la vida humana debe ser respetada y que el aborto es un asesinato. Por eso la Iglesia es tan dura en este argumento, porque es un poco como si aceptase, si acepta esto como si aceptase el homicidio cotidiano. Ahora vamos con esa persona que no está en la comunidad. No puede hacer la comunión porque está fuera de la comunidad. Y esto no es una pena. No, tú estás fuera. La comunión se une a la comunidad. Francisco dice que la cuestión sobre quién puede recibir la comunión debe afrontarse de un modo pastoral. Le doy el principio. Le doy me puede decir que si esco, es tenero, es compasionevole con una persona debe la comunión. Esto es una hipotesi. Sí, el pastore sabe lo que debe hacer en cada momento. El Papa dijo que hay que afrontar la cuestión tanto teológica como pastoralmente. No se puede prescindir de ninguna de las dos perspectivas. Por eso recordó que quienes no pueden recibir la comunión están fuera temporalmente, pero son hijos de Dios y quieren y necesitan nuestra cercanía pastoral. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe e Antiguo Testamento. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñandellarañe e Ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñandellarañe e Ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom, con un programa académico especial por el mes de septiembre. El apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, seguimos con Ñandellarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Lucas, este evangelio tan maravilloso. Y ahora estamos mirando sobre algunos datos generales. Y decíamos que este escrito, es decir, el evangelio de San Lucas, se está escribiendo entre el año 85-90, ¿verdad? Después de Jesucristo, ciertamente, porque no está hablando de Jesús, ¿verdad? Y entonces el primero sería Marcos, luego sería Mateo y luego Lucas. Recordemos también que detrás de todo esto, cuando se está escribiendo estos evangelios, nosotros tenemos que tener toda una tradición que viene caminando de la iglesia. Si Jesús muere en el 33, entonces la iglesia, la comunidad como tal, ellos en ningún momento sienten y dicen nosotros, aquí comenzamos, hoy venimos y formamos acta de iniciación de una iglesia, de un nuevo grupo, de un movimiento. No, porque ellos están viniendo del judaísmo. Ellos se consideran verdaderamente la continuación del judaísmo, el cristianismo. Después, recién en el año 90, le van a dar una pata y le van a sacar a todos los cristianos que van a la sinagoga y están predicando a Jesucristo y están diciendo que en la persona de Jesús se ha realizado todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, en esa reunión famosa, en ese concilio, era de Hamnia, de los rabinos que se habían reunido en Hamnia, una de las decisiones que toman allí en el judaísmo es que nadie podría predicar más ni hablar de Jesucristo en las sinagogas. ¿Por qué? Porque les estaba revolucionando. Ellos estaban presentando, ¿acuerda? En Jesús se ha cumplido todo lo que Dios había dicho. Por eso es que Mateo toma mucho del Antiguo Testamento y los vuelve a repetir como estaba escrito, como decían los profetas, como dice la Sagrada Escritura. A Pesajóes le está haciendo un retintín, ¿verdad? A esa comunidad judía. Y cuando él está presentando y dice, ¿a quién Jesús? Aquí en Jesús se ha cumplido todo lo que él había prometido, Dios había prometido, por medio de todos estos libros que nosotros fuimos recibiendo en nuestra tradición. Y ciertamente eso les molesta, ¿verdad? Y entonces ellos no entienden y no aceptan a Jesús de Nazaret, menos como Mesías. Y entonces lo dejan de lado y por lo tanto, por ende, consecuencia también, todos estos seguidores, es decir, la comunidad cristiana, la iglesia, tiene que ser separada del grupo de la sinagoga. Y es en esta situación que comienza también, ¿verdad? La iglesia como tal, por fuerza, este mayor, va a ella, y Dios dice, nosotros o tenemos que obedecer a los hombres o tenemos que obedecer a Dios. ¿Se acuerdan? Hechos de los apóstoles. Pero ellos después al final dicen, bueno, ustedes nos están golpeando, pero nosotros tenemos que obedecerle a ustedes o lo que verdaderamente Dios ha revelado a través de Jesucristo. Y entonces así comienzan a luchar, a insistir, a buscar verdaderamente, predicar y anunciar. Pero lastimosamente, por fuerza mayor, decíamos, tienen que ser llamados, porque no es que ellos crean, va a ser un grupo, va a ser un grupo de la sinagoga. Va a ser un grupo de la sinagoga. No, ellos incluso ni buscan su nombre, sino que son los otros, los de afuera, los que van a decir justamente, con a cristiano cuera, esto que le siguen al tal Cristo, ¿verdad? Y de ahí son, veala y dejo, veala y ya podo, con a cristiano cuera, con a oa detrás de Cristo. Y entonces de ahí queda el nombre, ¿verdad? Cristianos, seguidores. Y después entonces toda una teología que se va reelaborando sobre ese nombre que ellos van recibiendo. Somos alter Christi, somos otros Cristos. Y así va entrando poco a poco la reflexión, pero es una reflexión dentro de la comunidad. Recuerden que la primera experiencia fue con Jesús de Nazaret. Y ahí es donde ellos se van empapando de ese evangelio, de esa buena noticia. Hoy cuajicuai va a peñan de llaro, enyerure y sube cuera, ¿verdad? Y ellos comienzan, escuchan, entienden, saben, comienzan ya a vivirlo, a ponerlo en práctica. Pero después sabemos cuál es el final de Jesús. El final de Jesús que muere en el patíbulo, en la cruz, pero ellos no por eso se desaniman, sino que al contrario. La fuerza del Espíritu dice que les da la fuerza. Bueno, y aquí también Lucas, justamente que estábamos diciendo en los cursos anteriores, justamente de esta introducción, el Evangelio de San Lucas va a terminar con la ascensión de Jesús al cielo. Después de su resurrección, que sigue estando, dice, en medio de sus discípulos, animándoles, dándoles la fuerza de esa resurrección de su Espíritu, les promete. Porque Lucas también, por eso justamente, es un evangelista de la teología neumatológica, decimos nosotros. Opeyama dice la neumatología, quiere decir entonces la teología del Espíritu Santo, el neuma, neuma. Neuma es espíritu, alma, ¿entienden? Y entonces, la neumatología es uno de los elementos esenciales en San Lucas, porque está diciendo, y fue caminando con nosotros, Antiguo Testamento, el tiempo de Dios Padre. Y fue caminando con nosotros, Jesús, Redentor, que nos salva, que se ha encarnado, que nos muestra el camino, que nos acompaña. Pero Jesús muere, resucita, y aquí entonces sube al cielo, ahí está la ascensión. Por eso que la teología de la ascensión es esencial dentro, no solamente del Evangelio de San Lucas, sino que nosotros ahora lo hacemos parte verdaderamente de nuestro pensamiento y de nuestro credo. La ascensión es esencial, pero en un sentido teológico. ¿Por qué? Y porque justamente Jesús, que padece, muere, resucita, sube al cielo, hace entonces la neumatología que venga el Espíritu Santo, ama ariweyil Espíritu Santo, sobre la comunidad, sobre cada uno de nosotros que somos ahora los alter Cristi, los continuadores entonces de esta propuesta de salvación. Y bueno, eso es lo que aquí nosotros estamos acentuando, ¿verdad? Cuando nos encontramos en el año 85, estamos prácticamente ante una situación en que hay mucha tirantez, ¿verdad? Porque ya los cristianos se están requete organizando. Ya dijimos que Lucas, incluso en su Evangelio decía que muchos, muchos, dice así, luego comienza en su Evangelio, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. y después así también nosotros queremos transmitir y todo lo que se nos ha transmitido oralmente, también nosotros se los traemos. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yarañe Dominica. La iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñan de Yarañe Dominica. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generas un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6 y 30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Yandellarañehe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Monseñor Cristóbal, nosotros tenemos un programa Mañan de Yarañehe, jóvenes para los jóvenes en familia. Así le llamamos, estamos por Unicanal todos los domingos. Una hora de programación en donde vamos hablando con muchos jóvenes de capillas o de cualquier otra actividad con tal de que sea joven, grupo juvenil y que hagan algo positivo, ¿verdad?, por la sociedad, no solamente la iglesia. Y le suelo nombrar mucho a usted, sobre todo porque recuerdo cuando trabajaba entre los jóvenes, les decía que los grupos juveniles tenían que tener algunas características. No sé si recuerda, eran cuatro que yo recuerdo, no sé, formación, oración, no sé si recuerda eso, porque, bueno, a ver un poco para que los jóvenes, a ver si recuerda para que los jóvenes escuchen un poco de sus propios labios y lo que significa sobre todo ese trabajo para los jóvenes aquí en nuestra sociedad del Paraguay. Sí, eran cuatro características que sirven para un grupo juvenil pero también para una comunidad religiosa, una comunidad cristiana, todo grupo cristiano que quiera ser verdaderamente cristiano tiene que tener como un coche cuatro ruedas, la primera, todas acaban en on, porque es redonda la rueda, comunión, es decir, ser amigos, conocerse, ayudarse, integrarse, todo lo que es la convivencia fraterna, comunión, crear comunión entre los miembros del grupo, la segunda es formación, es decir, estudio, charlas, lectura, profundizar, encontrar la razón de la fe, etcétera, la tercera sería la liturgia, celebración, oración, entonces, comunión, formación, celebración, rezar, celebrar, y la última, acción, hacer algo, si las cuatro ruedas están bien equilibradas, entonces el coche puede llegar lejos, claro, si una rueda, por ejemplo, la oración, está sobre hinchada, que casi explota, y la acción está desinflada, y no, el coche no puede andar, tienen que estar al 25% cada una para hacer el 100%, y un grupo debería decir de tanto en tanto, vamos a revisar cómo están desinfladas las cuatro ruedas, ¿cuánto hace que no rezamos juntos? Ah, pues hace tres meses, bueno, pues hay que hinchar esta rueda, o cuánto hace que no celebramos un cumpleaños, que no hacemos una merienda, que no hacemos una salida juntos, que no nos encontramos como amigos, pues hace mucho, pues vamos a hacer, ¿no? Eso equilibra, y después alguien me dijo, pero no, la, un coche tiene una rueda más, ah, sí, la rueda de auxilio, y esa es la orientación, es decir, el acompañamiento, el tener alguna persona con más experiencia, que pueda orientarnos en un momento dado, que pueda ayudarnos a corregir el rumbo cuando nos desviamos, que pueda apoyar a cada uno de los miembros también para que esté fortalecido, entonces con esas cinco ruedas un coche puede andar, porque si no tiene ruedas, por más que tenga un motorazo, no sirve de nada, ¿eh? Las ruedas son lo fundamental, pero luego, si queremos que el coche marche, tiene que tener un buen motor, el buen motor es Cristo, en el centro, metido dentro del coche, y el motor tampoco funciona si no se le echa el combustible, el combustible es la fe, la fe se echa en el motor, el combustible en el motor, la fe en Cristo, con las cuatro ruedas más la quinta de auxilio, puede hacer que el coche llegue a hacer largos recorridos, todo el recorrido de la vida, así que ánimo y adelante a inflar las ruedas y que estén equilibradas y bien alineadas. Queridos amigos, seguimos con Yandellarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos entonces ya en nuestro caminar y estamos entendiendo poco a poco lo que significa esta macroestructura y los acontecimientos también. Recordemos que todo lo que se escribe aquí no es, como muchas veces dicen los protestantes, como un libro que cae del cielo, más o menos, ¿verdad? Dios que escribe con su dedito, no. Aquí hay una comunidad que va reflexionando, que va entendiendo, le va sacando el jugo, le va sacando el jugo, y cada vez más, hasta entrar en lo esencial y lo fundamental de lo que nos está pidiendo aquí, ¿verdad? La reflexión cristiana, la reflexión teológica que nos presenta principalmente San Lucas, ¿verdad? Bueno, y ahí entonces nosotros vamos mirando un poquitito más, ¿verdad? Este capítulo de San Lucas que nos va prácticamente presentando y nos va dando así, todo bien reelaborado como él mismo dice, porque muchos han tratado, también nosotros, por eso, después de informarme, digo, venían cuidadosamente de todo, desde los orígenes, desde los orígenes, o sea, Lucas comienza a informarse, él también quiere conocer, recuerden que Lucas decíamos anteriormente que es discípulo de San Pablo, es decir, que Lucas ¿qué es lo que San Pablo predicaba? Lucas acompañándole a San Pablo también se daba cuenta, ¿verdad? de esa apertura y sobre todo viviendo en ese mundo greco-romano, pero sobre todo de la Grecia, la Grecia pura, ¿verdad? Con influencia ciertamente del Imperio Romano porque estaba todo bajo el Imperio Romano, pero aquí la fuerza que nosotros encontramos es esa fuerza que ha quedado en el sentido ¿verdad? de la cultura y ese pensamiento cultural es lo que está quedando, occidental es lo que está quedando, ¿verdad? en la mentalidad primero de Pablo que se deja influenciar ¿verdad? por toda esa cultura y entonces llega a interpretar a saber y a decir no, nosotros somos católicos dice Pablo ¿por qué? porque Jesús fue católico ¿y por qué? porque ¿qué quiere decir la catolicidad? catolicidad quiere decir universalidad es decir Jesús Dios envía a su Mesías para todos no viene para una secta no viene para un grupito no podemos encerrarnos no podemos decir ni en de cueste go a ver no es una apertura ¿verdad? es un anuncio ¿verdad? general ¿verdad? de una apertura y no entonces caminar solos cuando dicen yo no quiero saber nada de vos yo no quiero saber nada de vos no porque para la secta 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 aquí yo y no me moleste mosquito no me moleste mosquito o ve a la secta entonces sin embargo aquí Lucas te está abriendo y te está diciendo no este evangelio es para todos y estamos decíamos en el año 85 En este año en que Lucas está reflexionando, tiene como base ciertamente los escritos de San Marcos, los escritos ya de San Mateo que han aparecido, también tienen muchos otros escritos, muchas otras tradiciones, es decir, transmisiones del Evangelio. Porque él dice luego justamente, que yo escuché mucho, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares. Es decir, la tradición. Entonces se dan cuenta que hay muchos elementos que Lucas va juntando para poder escribir y poner por escrito su Evangelio. Ahora nosotros decíamos, ¿quién es el autor de este libro? Y decíamos que es Lucas, le llamamos Lucas, que era compañero de San Pablo. Estamos mirando, vamos a mirar un poco en el libro de Filemón. Busquen un poco entonces Filemón. Aquí encontramos entre los escritos de Pablo. Cuando leemos esta carta que le escribe Pablo a Filemón, encontramos el dato que es justamente el de Pablo. Entonces esta es una cartita muy, muy, muy cortita. No llega ni a ser, digamos, así ningún capítulo. Vean, hay capítulos de hoy. Vean, solamente versículos. Tiene 25 versículos, ¿verdad? Entonces Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, el hermano Timoteo, te saludamos a ti, Filemón, nuestro querido amigo y colaborador, y a la iglesia que se reúne en tu casa. En la casa de Filemón se reunía, ¿verdad? Así como también a la hermana Apia, y a nuestro compañero de lucha, Arquipo. Lleguen a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, no es su padre. No dejo de dar gracias a Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque he oído hablar del amor y de la fe que manifiestas, le dice, ¿verdad? Hacia el Señor Jesús y en favor de todos los santos. Bueno, y entonces prepárame también un lugar donde alojarme, ahí, opacueteo, llueve, llueve. Porque espero que por las oraciones de ustedes se les conceda la gracia de que yo vaya a verlos. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión, mirá, porque te estaba prisionero con él en Cristo Jesús. Así como también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Ahí está, Demas y Lucas, mis colaboradores. Es decir, este nombre Lucas, aquí entonces se le atribuye entonces, que es este Lucas, que le acompañó a Pablo en todo momento. Y después ya se despide. La gracia del Señor Jesucristo permanezca con tu espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Y así se le atribuye a Lucas, compañero de Pablo, su colaborador. Entonces Lucas va en tu paitejo y cuadra por allá, va a ir para la Pablo. Y Pablo fue un hombre súper abierto a la universalidad, al catolicismo. Entonces se atribuye esta carta a San Lucas, compañero de Pablo, que encontramos en esta carta, en el libro de Filemón, versículo 24. Luego, su audiencia, esta audiencia también de Pablo, es decir, los destinatarios. Es una cosa muy importante que vamos a ir estudiando y vamos a ir conociendo. Porque siempre se escribe de acuerdo al contexto histórico de esa audiencia, es decir, de esos destinatarios. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Más informes al 0981-505-036. ¡Niños, niños! Les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este día en que el Señor viene siempre a nuestro encuentro, el Señor que nos ayuda, que nos pide siempre hacer ese camino de fe, sobre todo de acostumbrarnos a escuchar su palabra y desde esa palabra que Él nos regala a poner claves en nuestra vida para poder responder a su llamado. Estamos leyendo del libro de Esdras, estamos en el capítulo 9, 5 al 9. Dios no nos abandonó, nos dice la palabra del Señor. Yo, Esdras, al llegar ese instante acabé mi penitencia y con el vestido y el manto rasgados, me arrodillé y alcé las manos al Señor mi Dios diciendo, Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza y nuestra culpa llega al cielo. Pero desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy nos hemos hecho muy culpables y por nuestros delitos nosotros con nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al destierro, al saqueo, a la ignominia, como nos sucede en el día de hoy. Pero ahora el Señor nuestro Dios nos ha concedido un momento de gracia, dejándonos un resto y de darnos un refugio en su lugar santo, dando luz a nuestros ojos y concediéndonos respiro en nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó nuestra esclavitud. Él nos obtuvo el favor de los reyes de Persia, nos dio respiro para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y nos dio una muralla en Judá y Jerusalén. Entonces aquí Edras está haciendo todo el camino de lo que ha pasado en el pueblo de Israel. En primer lugar, situaciones dolorosas, situaciones difíciles, pero ahora entonces con la gracia y la fuerza de Dios, ¿cómo le devolvemos a Dios? Aquí Edras dice, bueno, nosotros por lo menos comenzamos a edificar de nuevo el templo, a reedificar nuestra propia vida, a comenzar a escuchar la palabra de Dios y procurar vivir sus enseñanzas. Pidamos esa gracia para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría la malicia del pecado mortal, al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos ese descanso como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. ¡Nos vemos allí! Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas y acabamos de leer entonces y acabamos de presentar que este Evangelio es de Lucas, posiblemente, que fue colaborador de Pablo y por eso que tiene una visión muy amplia, muy abierta, muy universal, muy católica. Ahora la audiencia, nosotros decíamos y dejamos picando un poco la pelotita allí cuando decíamos quiénes son los destinatarios, ¿verdad? Y aquí entonces la audiencia debió de ser una comunidad muy variada, compuesta tanto por gentiles como por judeocristianos, con ricos y pobres, con mujeres y hombres, que habitaban una ciudad como Antioquía, Siria, u otra del Asia Menor, hoy, ¿verdad?, que se llama Turquía. Bueno, entonces, esto es muy importante, ¿verdad? La audiencia, que debió de ser, verdaderamente, una comunidad muy variada, compuesta, ¿verdad?, con tanta gente, gentiles, judeocristianos, ricos, pobres, mujeres y hombres, todo ello, ¿verdad?, que habitaban como una ciudad, ¿verdad?, Antioquía, todos estos alrededores, ¿verdad?, de donde los cristianos estaban comenzando a formarse. Entonces, podemos decir ya apulular, ¿verdad?, porque en vez de que actúe la cristiana, era la fuerza, ¿verdad?, del Evangelio, la fuerza de estos predicadores. Con Agüeña de Moncán, Hugo y Ayémane, es interesante como Pablo, ¿verdad?, y como estos otros apóstoles, ¿verdad?, de ellos tenemos más porque ellos escribieron. Pero ciertamente que los otros cristianos, ¿quién sabe?, no es que escribieron, que salieron en la televisión, que no le hicieron tal cosa, se metieron en las redes, ¿verdad? Si era Pablo, ciertamente que estaría en la televisión, estaría en la radio, estaría en las redes, a nivel satelital, a nivel, hombre, de todo, Pablo, si es que en su tiempo existiese, ¿verdad?, eso. Y vale, y vale, entonces es lo que llegué a este hoy. Pero este es un hombre que verdaderamente se ha convertido, pero se ha convertido en serio, ¿verdad?, en serio, pocos enseñan de llana. Y él dice, ¿verdad?, hay de mí si no evangelizar, hay de mí si no evangelizar. Pero fíjense, todos los que se han enamorado verdaderamente de los escritos de Pablo y que han entendido la vida de Pablo. Aquí, por ejemplo, le tenemos a Lucas. Entonces, Lucas ya hace un resumen, una catolicidad, pero así abierta para todos, ¿verdad? Él está hablando ya para los paganos, está arreglando todo el evangelio, toda la propuesta de Jesús desde esta visión. Por eso escribe a los paganos. Pero después miren también otros que han seguido, pero de una forma, entonces, así, maravillosa a San Pablo. Por ejemplo, San Agustín. San Agustín es otro que ha entendido a Pablo, que ha leído a Pablo y que ha comprendido que ese evangelio es para todos, ¿verdad? Y sobre todo desde esa universalidad, él primero entiende que tiene que haber un encuentro personal, como Pablo lo dice. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Verdad? Cuando él se siente tocado, dice, salud, en el camino a Damasco. Hoy tú llueve, hoy tú llueve, hoy tú llueve, hoy tú llueve. El pedaco dice, y nada, lleva. Él que se encuentra con Cristo. Eso no quiere decir, ¿verdad? Que haya sucedido así, bueno, posiblemente no, ¿verdad? Pero lo importante es entender en este lenguaje, o tal vez incluso es en el camino hacia Damasco donde Pablo va reflexionando y es como que siente algo extraño en su propia vida, ¿verdad? Y entonces, adelante se hace la pregunta y dice, ¿por qué yo estoy yendo hacia Damasco? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué le estoy persiguiendo a esta gente? Y entonces siente en su corazón, porque tú llueve, lleva la voz de Dios que le está diciendo, Pablo, 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 Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él se hace ese cuestionamiento, ¿verdad? Yendo hacia Damasco. Por eso decimos, no hace falta que haya aparecido una luz ahí en ese momento, ¿verdad? No hace falta que haya aparecido en su corazón, sino que él, en su reflexionar, en su relación con los cristianos, yo era un fariseo fanático. Y al final de cuentas, el fanatismo te enseguece. Pero aquí entonces, en esta persecución que entra por ese fanatismo, después comienza a descubrir la luz en el cristianismo y dice, pero esta gente que yo estoy persiguiendo me doy cuenta que son mártires son capaces de cualquier cosa pero sin ninguna violencia no se ponen con las armas etcétera sino que me hablan de amor de paz, de serenidad, de tranquilidad Pablo, Pablo, tranquilo entonces eso es lo que a él le llega llega a su corazón y ahora entonces se abre a la nueva noticia que está apareciendo y esto es lindo esto es lo que nosotros entonces tenemos que reflexionar queridos hermanos porque así nosotros vamos comprendiendo mucho más lo que significa verdaderamente el Evangelio de Jesucristo el Evangelio de Jesucristo es para todos el Evangelio de Jesucristo es universal y eso Pablo está predicando y ahora Lucas después dice insistía mucho lo que nos han transmitido tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra ya Pablo hay por lo menos como servidores de la palabra él no fue testigo ocular no estuvo con Jesús pero sin embargo después fue un servidor de la palabra y es el capo por excelencia nosotros ustedes saben que dentro del Nuevo Testamento tenemos 27 libros 27 libros del Nuevo Testamento de los cuales 21 21 de los libros que tenemos 21 libros entonces son de influencia paulina es decir de la teología de Pablo San Pablo es entonces el que impregnó verdaderamente el pensamiento paulino en la vida cristiana la interpretación y los otros 7 los otros 6 que sobran porque 27 21 más 6 27 6 libros de mal ejemplo que tienen un poco la influencia de Juan y la influencia un poco de los otros pero todos tienen una influencia paulina 21 entre lo que Pablo escribe 7 se dice son 7 escriben de puño y leta los que escriben sus discípulos otros 7 7 7 7 y los que escriben aquellos que tienen una influencia es decir de la teología entonces que escriben y que apuntan justamente hacia esta universalidad entonces esto queridos hermanos tenemos que tenerlo muy en cuenta verdad porque si ahora nosotros estamos hablando de San Lucas en este evangelio quiere decir que justamente Lucas fue uno de estos seguidores que estuvo con Pablo y Pablo entonces recibe o mejor dicho le entrega recibe la fuerza de Dios pero oye en quien y en sus discípulos y aquí entre sus discípulos sus colaboradores estaba justamente San Lucas y entonces cuando Lucas va a escribir ante esta audiencia verdad de una comunidad muy variada entonces es una comunidad muy variada como la que tuvo verdad estando con Pablo entonces te habla de un universalismo total abierto generoso y bueno queridos hermanos vamos a continuar sobre esta reflexión introductoria verdad sobre el evangelio de San Lucas volvemos nosotros la próxima con más yandiyarany y Nuevo Testamento y ahora yo les dejo la bendición del Señor el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén y hasta la próxima con más ñandiyarany Nuevo Testamento este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada esto fue ñandiyaranye con el Padre Víctor Luis Cabañas ¿Qué pasa esto Constant Hospicio? ¿Qué pasa esto flexibility a hacer? ¿Qué pasa esto COVID-19? ¿Qué pasa esto finalmente? Mission manejor ¿Qué pasa esto mathematical annexan? ¿Qué pasa estoSLBravo cose, siempre nac carne